En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con ser burrito Queremos morir con ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con ser burrito Queremos morir con ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con ser burrito Queremos morir con ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con ser burrito Queremos morir con ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir con ser burrito Queremos morir con ser burrito Queremos morir con ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también Él, 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 Él también Cristo me ama bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama pues murió Y después resucitó Y así mis culpas se llevó Con su amor me perdonó Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así ¿Ves, Lili? No hay nada de qué temer Jesús está contigo Ven, ven, tienes razón, Lili Él te ama con todo su corazón ¡Qué bien! Así no tengo nada de qué preocuparme Cristo me ama Cristo me ama es verdad Y me cuida en su bondad El buen pastor me guiará Y por siempre me protegerá Si Cristo me ama Si Cristo me ama Oh, si Cristo me ama La Biblia dice así Si Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Si Cristo me ama Sí, Cristo me ama Él me ama La Biblia dice así Dice así Me cuida y es mi amigo, mi amigo fiel Me cuida y es mi amigo, mi amigo fiel El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso, inmensurable ¡Impresionante! Sí, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá, ven Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Mano derecha! El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Ah! ¡Ah! Ahora entiendo Todos los que son hijos de Dios También son descendientes de Abraham ¡Ah! ¡Así es! Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham Que en Él serían benditas todas las personas de la tierra ¡Alabemos todos al Señor! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Cabeza atrás! El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y alabanle Como niños Del Señor Dios Y Juan Noé Construye una vaca Dios Y Juan Noé Construye una vaca Echa toda ella De madera Como niños Del Señor Los animalitos Subieron dedos En los animalitos Subieron dedos En los Los elefantes Y canguros Como niños Del Señor Ve, bu, y va ¿Se dan cuenta? Gracias a la obediencia de Anoé Todos pudimos entrar en el arca Así es, amigos La obediencia Siempre trae Un buen resultado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y a la mano Como niños Del Señor Si tú vas al cielo Primero que yo Si tú vas al cielo Primero que yo Dile a todos esos Angelitos Que también Yo iré Los animalitos Subieron dedos En los Los animalitos Subieron dedos En los Los pajaritos Y pingüinos Como niños Del Señor Cuidadito Mis ojitos Lo que ven Cuidadito Mis ojitos Lo que ven Pues conmigo Está el Señor Y me mira Con amor Cuidadito Mis ojitos Lo que ven Cuidadito Mis oídos Lo que oyen Cuidadito Mis oídos Lo que oyen Pues conmigo Está el Señor Y me mira Con amor Cuidadito Mis oídos Lo que oyen Cuidadito Cuidadito mi boquita lo que dice, cuidadito mi boquita lo que dice Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mi boquita lo que dice, cuidadito mis manitas lo que tocan Cuidadito mis manitas lo que tocan Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mis manitas lo que tocan ¿Se dan cuenta niños? Te damos tener cuidado Con todo lo que vamos, oímos y hacemos Así es, y también con todo lo que tengamos ¡Vamos! ¡Cantemos juntos! Cuidadito mis besitos donde van Cuidadito mis besitos donde van Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mis besitos donde van Cuidadito mis manitas lo que tocan Cuidadito mi boquita lo que dicen Cuidadito mis ojitos lo que ven en Belén Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy ¡Cantemos juntos! Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Nuestra verdadera batalla Es demostrar que somos valientes Para perdonar a otros Si perdonamos a los lobos Ellos van a entender que somos valientes y fuertes Así hemos ganado nuestra mejor batalla Aunque no marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando Sé que el soldado soy Recuerden que lo más importante es la amistad Además, los amigos compartan y se aman Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Jack, es verdad Si Jesús es nuestro amigo Y nosotros también somos amigos No tenemos por qué discutir ¿Me perdonas? Por supuesto, Lili También perdóname a mí por ser egoísta y no querer compartir contigo ¿Se dan cuenta? No hay nada mejor que la amistad ¿Y sabes algo? Jesús es tu mejor amigo Ven, cantemos juntos Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Jesús Que te ama, que te ama, que te ama, así con tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama, su nombre es Jesús Jesús Su nombre es Jesús Jesús Su nombre es Jesús Guau, cuántos animalitos tenemos Son hermosos Sí Y cuántas flores, plantas, ríos y manantiales tenemos ¿Y qué me dices del arco iris? Es mi favorito Y saber que Dios los creó porque nos ama y quiere que disfrutemos su creación Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, guau Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Ven, 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 ven Si sobreactuas, querido, tienes que ponerle Feeling Escucha Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios Tranquila, Anabel No dejes que tu corazón se llene de ira Eso no te trae nada bueno Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón En él se encuentra la vida Es el templo de Dios Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón En él se encuentra la vida Es el templo de Dios Deja que Cristo lo limpie Él conoce tu corazón Deja que Cristo lo cambie Deja que Cristo lo cambie Entrégale tu vida hoy Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón En él se encuentra la vida Es el templo de Dios Es el templo de Dios Anabel, yo fui quien tomó tu ballena sin tu permiso ¿Me perdonas? Claro, Jack, te perdono Estaba un poquito enojada Pero ¿sabes algo? Dios quiere que guarde mi corazón Y que no me llene de rencor Deja que Cristo lo cambie Deja que Cristo lo cambie Entrégale tu vida hoy Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios Además recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo, puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida Él me da ¡Qué feliz! ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Halú! Ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte ¡Chao chicos! Voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Que su gozo sin medida Él me da Que su gozo sin medida Él me da Jesús, gracias por todo lo que harás en toda la humanidad ¿Saben? Podemos agradecer cantando todo lo que la Biblia dice sobre Jesús Si en verdad eres salvo de Jesús Si en verdad eres salvo de Jesús Si en verdad eres salvo testifica toda tu vida Si en verdad eres salvo de Jesús Si en verdad eres salvo da las palmas Si en verdad eres salvo, da las palmas Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, da las palmas Si en verdad eres salvo, taconea Si en verdad eres salvo, taconea Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, taconea Me siento tan feliz que Jesús esté con nosotros Y lo mejor de todo, Él es nuestro Salvador ¡Jesús! 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 Si en verdad eres salvo, da las tres ¡Jesús! Si en verdad eres salvo, da las tres ¡Jesús! Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, da las tres ¡Jesús! Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, da las tres ¡Jesús! La Biblia nos cuenta la historia de Samson Un joven que cuando obedecía a sus padres y a Dios Le iba súper bien Pero cuando no obedeció ¡Auch! Samson era un muchacho, así, así, así Tenía mucha fuerza, así, así, así Llegaron los filisteos a atacar a Israel Y pum, 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 y pam, pam, pam Samson los derribó Y pum, 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 y pam, pam, pam Samson los derribó Samson ya era adulto y su pelo se cortó A Dios no le hizo caso y su fuerza se acabó Llegaron los filisteos a atacar a Israel Y pum, 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 y pam, pam, pam Su paliza se llevó Y pum, 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 y pam, pam, pam Su paliza se llevó Samson ya era viejo, peludo y barrigón A Dios pidió perdón y su fuerza regresó Volvieron los filisteos a atacar a Israel Y pum, 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 y pam, pam, pam Samson los derribó Y pum, 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 y pam, pam Samson los derribó Y pum, 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 y pam, pam Samson los derribó Tienes razón, Ben Obedecer a Dios y a nuestros padres Es lo mejor que podemos hacer Ben, voy a dejar este lugar Reluciente como un espejo Y pum, 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 y pam, pam Samson los derribó Y pum, 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 y pam, pam Samson los derribó Vamos, Lili Yo también te puedo ayudar Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es Dios Es amor Amor y verdad Sólo en mí Sólo en mí Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué Sólo en mí Sólo en mí Encontré Encontré La felicidad Oh, qué feliz me siento de ser amigo de Jesús Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Pe, pu, pa Jesús también es amigo Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Dios Es amor Es amor Mi verdad Sólo en mí Sólo en mí Encontré Encontré Esa paz Que busqué Que busqué Sólo en mí Encontré La felicidad La felicidad La felicidad ¡Oh, oh, 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 oh! La, 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 la Soy una ovejita del rebaño del Señor Nada a mí me falta porque Él es mi pastor En delicados pastos Él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá La, 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 la Seguía por sendas de justicia Y aunque ande valle de sombra y de muerte No temeré, no temeré Su bar y su callado aliento me infunden En él confiaré, sólo en él confiaré Ay, yo también quiero ser una ovejita del Señor Todos somos ovejas del Señor Pero cómo, si yo soy una vaquita Para Dios todos somos como sus ovejitas Y él es nuestro pastor Oh, entonces nosotros también podemos cantar Soy una ovejita del rebaño del Señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Un tu aguas de reposo siempre me conducirá La, 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 la Me guía por sendas de justicia Y aunque ande mañe de sombra y de muerte No temeré, no temeré Su bar y su callado aliento me infunden En él confiaré, solo en él confiaré La, 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 la ¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan Tarán El patito Juan Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac ¡Yay! Hoy está cumpliendo años alguien muy especial ¡Sí! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el señor te bendiga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a buscar otro elefante Dos 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 elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Tres Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Cuatro 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 elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Cinco Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Seis 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 elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Siete 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 elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Ocho Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Nueve Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante Diez Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Uuuu Uuuu ¿Y qué pasó? Y la tela se rompió Uuuu